Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero. Hasta el momento. Alejandro Morelli fue el ganador de la primera fecha, el primer ganador del año. Lo siguió José María Azcuénaga. Luego Jesús Saba en la tercera fecha y en la cuarta Federico Matiu. Y como dijimos, hoy la quinta fecha se está realizando en el Casino Santa Fe, buscando un nuevo campeón en este clásico santafecino. Es momento de balance cada vez que finaliza un mes o un año. En este caso finalizó el mes de abril y hacemos el balance. De hecho se hizo el balance en el sitio High Stakes TV de lo que son los High Stakes. Ganadores, vencedores y algunos que se recuperaron como Daniel Case, que pudo completar algunas sesiones aprovechando la ausencia de los jugadores que estaban en la final de Monte Carlo y terminó con ganancias. Pero vamos a ver el balance. Al finalizar cada mes es momento de hacer balances y en este caso el turno es de las mesas de High Stakes, que por cierto han resultado bastante tranquilas en los últimos días. Esto parecería bastante extraño de no ser por la ya sabida gran final del European Poker Tour y es que los habituales de las altas apuestas estaban disputando este evento, dejando desprovistas de acción a las mesas online. Esta situación resultó favorable para Daniel Case, que aprovechó estos días para poder repuntar las pérdidas de su cuenta. A pesar de ser regular, Case no había mantenido sesiones constantes en este último tiempo hasta el final de mes donde logró acumular ganancias por 137.000 dólares. Pero esto no ha significado un gran cambio en su bandroll que aún busca estabilizarse. Y ya que estamos hablando de balances, repasamos el Top 5 de ganadores y perdedores. Con más ganancias tenemos a Ben Tolerene, Ben 86, con 1.320.985 dólares. Iri Abu, 625.129 dólares. Ben Zulski, Sauce 123, 450.118 dólares. David Eldar, Deldar 182, 447.437 dólares. Y Rob Ackery, Bag a Lion, su nickname, 425.169 dólares. Del lado negativo, Siferin, quien es Gaila Liberté, encabeza la lista de perdedores con 1.176.454 dólares. Rice One, quien sería Phil Ivey, 610.474 dólares. Victor Blom, Isildur One, 426.107. Benny Spindler, Tao Laiestar, 338.719 dólares. Y Ben Grundy, Milky Bar Kit, 337.586 dólares. Este fue el repaso del High Stakes de lo que ha sucedido durante el mes de abril, en donde algunos jugadores se recuperaron y otros siguen aportando a la causa, como es el caso de Gaila Liberté. Ya estuvimos hablando de la nueva propuesta de Poker Stars, de dos nuevas propuestas. Por un lado, el Zoom Poker y por el otro lado, lo que es la aplicación mobile para dispositivos móviles, que está disponible para todo lo que es iPhone, iPad y también para los dispositivos Android. El Zoom Poker se viene para estos móviles para poder jugar al Poker mientras uno está haciendo algo ahí por la calle. Y hasta el momento, esta versión estará disponible en todos los países donde el juego está regulado con sus respectivos dominios. Estamos hablando .fr como Francia, .it y también en otros lugares. Ya se está jugando en los dispositivos móviles la versión tradicional de Poker Stars con sitangou, mesas de cash. De hecho, el fin de semana estuve con algunos amigos que ya lo están probando y les funciona realmente muy bien. Así que, atentos para aquellos que les guste jugar a velocidad, se viene el Zoom Poker para dispositivos móviles. Retornamos lo que es la regulación en España. Ustedes saben, estamos pronto ya que entre en vigencia lo que es la regulación. Momento en que empezará a actuar la ley y los que tengan licencias podrán operar en este país. Y acá hay un caso bastante interesante que tiene que ver, por supuesto, con la regulación. Ustedes recordarán que en su momento hablamos con David Luzago, quien en su momento fue empleado de Fultip Poker, que fuera de aire nos contaba cómo era la situación respecto de la publicidad en España. ¿Qué es lo que sucede con esto? La publicidad que tiene que ver con el juego online, con los operadores de juego online, va a estar regulada. Esto es sabido por lo que se viene. Pero hay muchos operadores que están retirando las publicidades de los distintos medios como lo venían haciendo hasta ahora. Y yo les voy a nombrar ahora al Real Madrid. ¿Qué tiene que ver el Real Madrid con la regulación del juego online? Específicamente no mucho, pero sí su patrocinante, que es una empresa que ofrece servicios, como lo es Bewin. En fin, ¿qué es lo que puede suceder? Que a partir de la nueva regulación que va a tener el juego en España, todo esto va a tener un marco diferente a lo que se venía trayendo hasta ahora. Y algo que es puntual es que la publicidad tendrá un horario de protección al menor, que será de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. En este horario específico es donde se va a poder hacer publicidad explícita de todos los operadores de juego. Y esto podría cambiar muchísimo lo que es la publicidad en España, repito. Por ejemplo, equipos como el Real Madrid, que tiene de sponsor en su camiseta a un operador como lo es Bewin. Para esto falta muy poco tiempo para ver de qué manera se resuelve. Estamos hablando que el mes de junio es la fecha tope para el otorgamiento de licencias y es la fecha también en que entrará en vigor la nueva regulación. Otro dato es que no se creará una comisión de juego como se tenía previsto y directamente todo pasará por la Dirección General del Ordenamiento del Juego, actualmente en la actualidad, dependiente del Ministerio de Hacienda de España. Llegamos al final de este segundo bloque, pero antes de ir a la pausa, como sabemos siempre, la agenda y el toque. El 4 de mayo se realizará el Torneo Internacional de Corrientes, el Bain, 1.500 pesos. 5 de mayo, una nueva fecha, la primera fecha del año del Madero Poker Team, el costo de inscripción, 1.000 pesos. Y el 10 de mayo, Madero Poker Experience, Freezout, el costo de inscripción, 1.600 pesos. Este bloque fue auspiciado por Casino Puerto Madero. Estamos listos para ir a la pausa, al regreso veremos qué dijo el ganador del European Poker Tour de Monte Carlo del evento principal y también analizaremos un poquito, repasamos los números del Global Poker Index. Todo esto, al regreso.